Sergio Enrique Villarreal es un hombre de más de dos metros de altura y 115 kilos de peso. Es el grande, es un ex agente de la PGR y de la policía ministerial. Empezó a tener relación con el narcotráfico y hasta fue policía en Torreón. La detención es el nuevo líder del cartel de Juárez. La captura de este grande representa un contundente golpe del gobierno al crimen organizado, dijo Alejandro Poiré. La detención fue conseguida por 30 elementos de la Armada, apoyados por cinco vehículos y un helicóptero. ¿Y cómo se logró? Con trabajos de inteligencia, porque ni siquiera opuso resistencia en el momento de su captura, dicen. Enemigo de la Barbie que está en manos de las autoridades. Quizá la Barbie dijo, ¿cómo podían llegar hasta el grande? Ese es puro cuenta, hombre, mira, nos inventan que el grande es cabo. La maravilla. Sí, que mantiene relaciones y dominio y control y que el trasiego de droga y la venta a granel y nomás los inflan para que parezca una victoria muy importante. Sin un disparo, yo si fuera uno de esos, ¿a poco me voy a dejar agarrar? No. No, no. Están dispuestos a vender cara a su vida. Se la están jugando con los enemigos, es decir, con los enemigos naturales, que son sus competidores. Entonces, no, no creamos que sin necesidad de realizar un solo disparo, fue capturado ayer. No, no, que se los crean allá, donde tienen la obligación de creerles. Pero aquí es muy difícil que en estos momentos, mira, ni el mismo Barbie era tan, tan grande. Así es, no, no era de tal relevancia. Nada. Pues este extranjero, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, un norteamericano muy cercano a la Barbie, creo que lo defendió como abogado, que dice que lo convocaron y asistió a la reunión y le dijeron, estás arrestado. ¿Sabes cómo le dicen a este también? No solo el grande, sino el King Kong y el come niños. Ay. De plano estamos, como cuando Hans Christian Andersen les ponía los ojos verdes a los chiquillos de su tiempo.